¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Por favor! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Para él! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡egergitamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Palmas para él! ¡Fuerte! ¡Ozón! ¡Qué bien! ¡Bravo! excelente totalmente en personal fuertes palmas para él por favor palmas señores besos ande el puño, ande el puño acá no ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bailas para ella, por favor! ¡Bailas para ella! ¡Bailas para ella! Mi marido, ven a la mona Palma, por favor